Con el fin de mejorar el estado de los humedales del sur del departamento del Cesar y proteger la biodiversidad, a través del aumento de la productividad natural de los cuerpos de agua, Corpo Cesar realizará repoblamiento de 2.200.000 alevinos de Boca Chico, en los cuales ya fueron sembrados 395.000 en la ciénaga de Saaya, ubicada en el municipio de Pelaya, Cesar. Aquí nosotros lo sentimos agradecidos porque es una necesidad que teníamos, porque por medio del río Magdalena, los entra al pescadito es cuando ya el río crece bastante, porque el caño lo tenemos sedimentado bastante y posiblemente para nosotros es un beneficio para toda la comunidad como de Pelaya, San Bernardo, Costilla, Pueblo Nuevo, totalmente que nosotros lo sentimos agradecidos con eso. Adicionalmente se llevará a cabo siembra de peces en los asentamientos de los corregimientos de San Bernardo, Costilla y Pueblo Nuevo, en el mismo complejo cienagoso. Y en las ciénagas de Morales, en el corregimiento de La Gloria, Musanda y Doña María, en el municipio de Aguachica, Cesar. Corpo Cesar está recuperando a través de este tipo de proyectos, los humedales del surdo de departamentos de Cesar. Previamente se habían constituido los planes de manejo ambiental, y dentro de esos planes de manejo ambiental, uno de los programas que quedó establecido es la recuperación histiológica de estos cuerpos de aguas a través del repoblamiento. Estos proyectos contemplan varios componentes. Un componente que la primera es la socialización del proyecto, donde se les explicó a las comunidades en qué consistía el proyecto y cuáles eran los beneficios del proyecto. Así mismo, digamos que buscamos en estos talleres la sensibilización, levantar la conciencia y la pertenencia de las comunidades asentadas alrededor de estos humedales para que puedan ellos mismos conservar, cuidar y poder de todas maneras apropiarse también de este proyecto. Este proyecto busca mejorar y recuperar los ecosistemas naturales para el fortalecimiento nativo, comunitario y productivo del territorio, ya que por depresiones antrópicas se alteran sus funciones ecosistemáticas y se disminuye su productividad. Una vez sembrada la suma total de los peces, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura realizarán control y vigilancia para hacer un análisis ambiental del impacto del proyecto.